Si es así, hoy se hizo la entrega formal del título de propiedad del predio que es la Asociación de Veteranos de Guerra de Malvinas. La verdad que a mí me causó mucha alegría y mucho orgullo porque el título estaba a nombre del Consejo General de Educación y en su momento cuando yo era diputada, ya finalizando mi mandato en el año 2013, trabajando con ellos, hicimos el proyecto de donación para la asociación y la verdad que hoy, yo no me acordaba que estaba a nombre del consejo y bueno, llegó a mis manos para hacer la entrega así que les había avisado que íbamos a hacerlo después de las elecciones y con esto la verdad que se cierra toda una gestión que ya viene de hace mucho tiempo. Pero la verdad que vuelvo a decir que me llena de mucho orgullo porque fue un trámite, un proyecto que se había presentado en mi gestión como diputada. Se cierra una etapa pero al mismo tiempo se abre otra porque ya planteaban en la reunión que mantenía con integrantes la necesidad de acompañamiento, de gestiones que tienen que seguir realizando para seguir con la construcción, ampliación y toda la terminación de este centro. Sí, es así. Por un lado se cierra toda una gestión que viene de allá del 2013 y sí, como hablábamos recién, la idea es que a partir del 10 de diciembre del 2019 nos juntaremos para hablar de lo que necesitan y trabajar en conjunto con ellos y seguramente con varias asociaciones acá de Apóstoles. Así que sí, es una nueva etapa que también con mucha energía y muchas ganas de poder comenzar en diciembre. Un reconocimiento para el trabajo que vienen realizando y la prestación a la patria, como dicen ellos, de sus aspectos. Sí, la verdad que llena también de orgullo eso, saber el trabajo que ellos vienen haciendo acá en Apóstoles, el predio, lo que ha avanzado, más todo el trabajo que venían comentando, que vienen haciendo en las escuelas, el hecho de mantener viva la memoria de los más chicos, de los más pequeños, lo que fue Malvinas para todos los argentinos y lo que es, y hay que continuar trabajando en eso. Así que mi compromiso también de trabajar con ellos en conjunto para que eso se pueda seguir desarrollando acá en Apóstoles.